Se termina la fase de grupos, pero hoy mismo pueden conseguir el bolito. ¿A qué equipo le ponemos la ficha hoy? ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Con muchas estrellas en la cancha. Con Mario Alberto Quentes les habla Fernando José Palomó. El gusto de llevarle a todos ustedes un partido por la fase de grupos de esta intensa conmebol libertadores. Será magnífico sin dudas. Bueno, señores, el local hoy tiene la mesa servidita. Porque si hoy llegan a ganar, ya no tienen que empezar en las eliminatorias de esta conmebol libertadores. ¿Por qué? Porque ya estaría pasando. Este es el equipo local. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha. 4-4-2. Pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea. Dos puntas. Dos hombres de ataque. Repasemos el once titular de Colo Colo. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. No hay nada. Nada más que decir por este partido. Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. César Fuentes. Atentos con el pase. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Milton Casco. Los locales podrían dejar la clasificación hoy garantizada con el partido que se les viene. No se tiene que empezar en otra cosa que no sea ganar. Y listo. Apuestan por meter presión. Bien, ahí quitando la pelota. Van al ataque con potencial a Tintos. Hoy lo hace. ¡Se viene ahí! Comenzó bien todo esto. Emocionante apertura del partido. ¡1-0! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y depende de las distancias que estés, la podés colocar o caigan fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡1-0! Buena forma de cuidar el balón. O paso. Ha mandado un gran pase. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Nicolás de la Cruz. Veamos que hace, a ver si lo aprovecha. ¡Se viene! ¡Oh! Para ampliar diferencia, para ampliar la confianza. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Y por ahora el marcador está 2-0. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Una oportunidad clarísima. Es una pena. Estas posibilidades que está narrando facilitan el trabajo del contrario. La buscaron y la consiguieron. Cícero Fuentes. Ahí aguanta el balón y sigue. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. ¡Qué maravilla, Marito! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Un bloqueo fantástico ha salvado a su equipo. Cosas que no se practican. Un gol en propia puerta. Señores, no hay que bajar los brazos. Esto puede sucederle a cualquiera. Ese remate que, bueno, podía haber ido al arco, podía haber ido afuera. Pega en un jugador y se mete adentro. Bueno, vamos a seguir el partido. El partido por ahora, 2 a 1. Y ahí van los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Fabulosa entrada, acabamos de ver! Lleva la pelota a Viver en zona de ataque. Con toda la intención de mandarla al fondo de la red, River tiene este tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Paulo Díaz. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Esta puede ser buena! ¡Viva! 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 Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. A esta distancia no esperaba otro resultado. Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Viva! 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 Muy buena entrada. есsc FIRST ley de la ventaja. ¡Siga, siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Viva! 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 Entró bien para recuperar la pelota. Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Buena barrida Ahí será lateral Clara intercepción Borja Le están sumando Dos minutos de agregado Su cuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón Opaso El objetivo de superar La fase de grupos Y meterse en la siguiente instancia Aún no se ha cumplido Quedan 45 minutos Y no lo vamos a discutir esto Queda todo el segundo tiempo Quedan partidos por delante No es para preocuparse Pero tampoco dominó Y nos ponemos las pilas De nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Y ahí la tiene Y en zona de ataque Se viene Y con esto está el gol De la ventaja De nuevo Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Estos lo habían practicado Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roba la pelota Consigue el gol 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha Este espacio libre El empate está Ha estado Fuerbidando el arquero Borja Se les escapó la pelota Nicolás de la Cruz Está reclamando Compañía Atento zapatazo El impar Que apenas va ganando altura Ahí está ya preparado El cambio Señoras y señores Es espectacular Lo que acaba de hacer Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Buena barrida Esa pelota Al tiro de esquina Va el córner al área Otro córner Tsunami de oportunidades Tsunami de oportunidades en el área Borja 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 Y ahí está Cambio rápido De posesión César Fuentes Díganle a los visitantes Díganle a los visitantes Que le presten la pelota A los locales Por favor La verdad que yo no me explico Teniendo como tienen la pelota Y encima no saben qué hacer con ella Beltrán Beltrán Esto es fútbol Así se mueve la pelota Pelota que se va afuera Ahora Hay córner Ahí va a meter el córner ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya Con esto seguramente Dominarán el trámite del compromiso Bueno señores Acá tenemos la repetición De un tiro de esquina Genial A veces conviene la fuerza Y a veces conviene la habilidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó A este ritmo Van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Promete el avance De este equipo ahora Esta pinta bien Tiene potencial Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Calentamos la garganta Empezamos a gritar ¿No? Una tarde inspirada De fútbol Colazos Para todos los puntos Hat-trick Balón para el museo de casa Y Fernando Cae el tercero Y el triplete De este jugador Es increíble Cuando anda en racha Este no hay quien lo pague Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Beltrán Era buena la intención Pero les cortan el balón Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Se les acaba de escapar La pelota Abra saque de arco Milton Casco Enorme la recuperación Del balón Han adicionado Tres minutos más Al juego Enzo Pérez Oportuno en la recuperación De la pelota Este equipo viene levantando Su rendimiento Con un paso muy firme Estamos ante un plantel Que está expresando Con acciones contundentes Sus ganas de alcanzar Lo máximo De llegar a la gloria Que por lo pronto Ya se aseguraron Una buena posición Y pueden quedar más alto El rumbo Ya lo tienen definido Vienen haciendo Un muy buen campeonato Vienen jugando muy bien Hay que seguir Por este camino Que los puede llegar muy lejos